Hola, bienvenidos a tu nuevo canal. Hijo de Federico Salazar y Tatiana Alemán, conducirían Cuarto Poder. Tras la ausencia de la conductora Mávila Huertas, se rumorean los posibles reemplazos en la conducción del Dominical de América TV. Después de la renuncia y despido del equipo periodístico del programa Dominical Cuarto Poder, el mismo se quedó sin conductores oficiales. Sin embargo, en un primer momento apareció Mávila Huertas, pero la semana pasada se ausentó. Es así que Melisa Peschiera, quien fue el reemplazo este último domingo, pero él indicó que solo se trataba de un descanso médico del conductor. Sin embargo, este viernes, el portal de Utero.p reveló que el hijo del periodista Federico Salazar, Sebastián Salazar, sería el nuevo conductor del programa periodístico. Pero eso no es todo, y es que había incluido una co-conductora, quien sería Tatiana Alemán, que de acuerdo al mismo portal, ella le habría confirmado la aceptación a la propuesta. Recordemos que Melisa confirmó que solo conduciría a Cuarto Poder en esa edición. Voy a estar acompañándolo solo en esta edición de hoy, porque mi compañera Mávila Huertas está delicada de salud y está cumpliendo un descanso médico. No ha renunciado, ella va a volver a Cuarto Poder, expresó. Además, en aquella oportunidad, Peschera reafirmó el compromiso de llevar un programa equilibrado y periodismo honesto. Estoy parada frente a usted con el compromiso de llevarle un programa equilibrado, respetuoso, un periodismo honesto, como es el que sé hacer. Hoy he verificado punto por punto lo que usted va a ver en el día. Finalizó. Bueno, esta es la información que tenemos de último momento. Conmigo hasta un siguiente video informativo.